Javi, te ves raro sin barba cuando miras al frente. En primer lugar, en primer lugar, todo eso que me estáis reclamando. Ay, no se escucha. Pepti, muchas gracias, muchas gracias. Te lo agradezco. A ver, escúchame. 556 suscriptores aquí ya, para la mierda que hago. Todos esos que me estáis reclamando, todos esos que me estáis reclamando que he tenido veintitantos minutos en la pantalla de ahora empezamos. ¿Habéis ido a ver el vídeo del canal principal? Pregunto. Javi, actualiza los emotes. Cuando pueda, Guaidó. Cuando pueda, no he podido. ¿Tú ves que haya podido o no he podido? Cuando pueda, los cambiaré. ¿Los cambiamos hoy? ¿Después los terminemos? Pues después los cambiamos. Escúchame. Taxe. 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 Muchas gracias. Frankers, te quiero, Javi. Wow. Yo no, tío. Yo no te conozco de nada. Escúchame. A ver, familia, una cosa. ¿Habéis visto el vídeo del canal principal? Porque el vídeo del canal principal no tiene 100.000 visitas ya. Lesslie, muchísimas gracias. Gracias por ese prime. ¿Por qué el vídeo del canal principal no tiene ya como 100.000 visitas? ¿Cuál es el problema? ¿Alguien? Seguro que aquí hay gente que no lo ha visto. Javi, por favor, los directos a El Canijo. Te veo en directo, pero los necesito para dormir también. Es verdad, tío. Aiden, hoy que no se me olvide de subir los directos para los miembros en Javi El Canijo, tío. Culpar a Aiden, tío. Es que yo llego aquí y... Yo llego aquí y todos son pedirme explicaciones a mí. ¿Y Aiden? ¿Y Paule? La verdad es que me parece una vergüenza que tenga que... Acabo de venir de estar con la señorería. 90.000 y pico de espectadores. Y aquí 500. ¿Esto qué es? Esto es una vergüenza. Javi, ¿viste a Masi en Disaster Chef? Espectacular. No lo he visto. No lo he visto. No sé si hoy podemos, vemos algo, ¿vale? No lo he visto, pero estoy seguro que estuvo espectacular. 9.000 espectadores hoy. 9.000 y pico de espectadores hoy en señorería. Hola, ¿qué pasa, mi alma? Mira, el Nifo me saluda. Pues nada, hijo. Gente, deben de entender. Javi ya tiene una edad, un poco de empatía. ¿Podéis banearlo a este? ¿Qué significa la estrellita que tiene al lado a este gilipollas? ¿Qué significa la estrellita que tiene al lado a ese gilipollas? Ramón, hoy es el día. Buenas noches, guapo. Ayer estuve poquito tiempo, pero quería decirte que me hizo ilusión desbloquear la alerta, jajaja, pero no te preocupes que yo sí vi el vídeo. Por último, decir que muchas gracias a la persona que me regaló la sub, eternamente agradecido. ¿Un mensaje tan largo se puede mandar con 100 bits de mierda? ¿Eh? Es broma, un beso, beso. La estrellita significa que es sub de Twitch. Pues fíjate tú, suscriptor y baneado, todo por culo. A ver, me viene Aiden y me dice lo siguiente, ¿vale? ¿Yo estaba salseando con la señorería? Javi, ¿ha rejuvenecido 10 años? Lo sé, amigos, lo sé. Lo sé, amigos. Dice, abuelo, Grefg hizo enojar a Ibai. En directo hoy se ha picado y Grefg se ha vuelto a pronunciar para picarlo más todavía. Dicen que le donó para hacerlo enojar más, pero eso no lo he visto. Pues lo busca Aiden. O sea, en plan, aquí a media no nos deje, ¿no? Al parecer la movida con la que Grefg habría picado a Aiden sería... Aiden no, Aiden. A Ibai sería que Ibai ha puesto este tuit dándole ánimos a su equipo. Lo más importante es que estéis en las malas, porque en las buenas todo el mundo se sube al barco, pero en las malas se ve quién se queda de verdad. No seáis duros con los chavales, aunque os decepcionen. Están dando y seguirán dando el 100% para ganar esta liga y lo van a hacer. Entonces llega Grefg y hace un copia y pega. ¿Vale? El vídeo de Karimán sí lo he visto. Ahora lo ponemos, después lo ponemos también. Llega de Grefg, hace un copia y pega. Y me dice Paule. ¿Y lo del grupo de Twitter qué es, Paule? ¿Tú crees que yo soy adivino? ¿Ibai le contesta con un sasca? Ramón, hoy es el día. Sí, sí, y tan largo, pero si eso te parece mucho, espérate adentro de dos meses que se haga la donación en mayúsculas. Eres muy grande, sigue así. ¿La donación en mayúsculas qué significa? Ah, no sé, ni idea. No tengo ni idea de Twitch, tío. Llevo tres directos en Twitch. Tú estar no estás ni para las buenas ni en las malas. No te has visto un partido de veretis en la puta vida. Uy, casi le hace ratio, ¿eh? Casi le hace ratio, ojo. Para de llorar y prepara a tus chavales para esto. Las verdades se dicen en la grieta. ¿En la grieta? ¿Y esto? ¿Y esta mierda del Twitter ahora? Que no me deja ver Twitter con la sesión cerrada. Aquí va y suelta un bifeíto. Míratelo hasta que veas que se vuelve como que relleno. Pero menciona directamente a Grefg. Míratelo hasta que se vea como relleno. Javi, ¿qué harás a los 10.000 espectadores? No justifica el que tú seas... ¿Qué harás a los 10.000 espectadores en Telesalseo? Mira, familia. Telesalseo va a tener 20.000 espectadores. Va a llegar una época en la que va a tener 20.000 espectadores diarios. Pero ¿sabéis qué? Que voy a pelear sin descanso hasta que aquí también. Voy a pelear sin descanso hasta que aquí también. Familia de YouTube. Estamos en Twitch todas las noches. ¿Vale? En Telesalseo estamos más o menos a partir de las 8 y media. 8 y media, 9. En Twitch, cuando acabemos Telesalseo. Hoy se ha alargado un poquito y hemos empezado aquí a las 11, ¿no? Bueno, ¿quién dice las 11? ¿Quién dice las 11? Dice las 11, 11 y cuarto. ¿Vale? Así que coger la... Coger la... Tío, coger el horario. Coger el horario de que tenéis una cita con el Rey del Salseo aquí. Con el vuestro canal de Salseo favorito. ¿Vale? Así que cogeros la cita de que todas las noches vamos a estar aquí. Diana, muchas gracias. Fíjate. Fíjate que casi tenemos, casi tenemos ya los mismos subs que espectadores. Normalmente tenemos unos 600, 800 espectadores. Estamos empezando, ¿vale? Y tenemos ya casi 600 subs. No vamos mal. A ver qué ha dicho Ibai, tío. ...que lo que son ya amenazas personales e insultos graves para mí están fuera de lugar, ¿ok? Es decir, para mí no justifica el que tú seas una figura pública con que alguien se cague en tus muertos constantemente e incluso gente que acosa principalmente por mensaje privado. En mi opinión, eso está fuera de lugar. Creo que las críticas son bien recibidas, son parte del juego. Realmente yo he recibido críticas muchos años. He salido en muchísimos periódicos, en muchísimas noticias, en muchísimos canales de YouTube de gente que no conozco, que dan... ¿Aiden está por aquí? ¿Aiden? Ah, Aiden no está, porque está el tío Chur. Ahora le vamos a reñir a Aiden. Ah, bueno, no. A Aiden no. Bueno, es que no sé. Le he encargado a un chaval los diseños aquí para poner esto todo guapo, pero tío, a ver si no se olvida de mí, me lo hace rapidito. Espero que no pase como en YouKnow. ¿El qué pasó en YouKnow, Ismael? No, aquí lo que pasará seguramente será que nos banearán 8000 veces. Entonces estaremos aquí y cuando estemos baneados estaremos en Javi el canijo. Aquí nos van a banear a cada momento, ya lo veréis. La opinión sobre lo que hago y digo absolutamente todos los días. Estoy acostumbrado. Realmente creo que soy una de las personas más curtidas en ese sentido, junto a lo que puede ser un Rubius, Gref, Auron, que son gente de la que están todo el puto día hablando todo el mundo. Evidentemente entiendo que es parte del juego, por supuesto, solo faltaba. Llevo en internet 10 años haciendo cosas. Subía gameplays de Call of Duty con 14 años, a ella me insultaban, pero sí que es cierto que para mí hay un punto en el que la gente se excede muchísimo, ¿no? Y luego también hay que entender un punto. No es lo mismo que un seguidor de Twitch o un fan de COI o no fan de COI insulta a un jugador, que considero que puede estar mal y, bueno, se ha equivocado, pero si lo hace una figura pública, alguien que es comentarista de la LVP, alguien que es un streamer relevante, alguien que se dedica a esto, permíteme decirte que si me apetece defenderé a mi equipo. Probablemente no lo tenga que hacer y sea un error por mi parte, estoy de acuerdo, creo que no lo debería hacer, pero si tú vienes a insultar y eres un streamer, figura pública, comentarista, periodista, etcétera, déjame decirte que no estás en el mismo lugar que un seguidor, no estás en el mismo lugar, al menos en redes sociales, en lo que es exposición. ¿Ustedes creen que esto va por Grefg? A ver, lo veo demasiado forzado, ¿no? ¿Viste que a Jordi le dieron un permabank? A ver si luego tenemos un rato y vemos eso también, lo de Jordi. A ver si luego lo vemos, sí. Vamos a tener pendiente de verlo desde el día que hizo el directo, pero tío, no paramos. Sí, ¿no? Que sí va por Grefg, ¿no? A ver, no es lo de insultar, pero sí a lo mejor es lo de meterse, a tirar, a picar, ¿no? Se refiere. Por lo tanto, si me apetece defender a alguien, lo haré. Realmente no he tenido que salir a defender a nadie. Estuvimos las... Yo no veo que vaya por Grefg. Lo veo un poco rebuscado. A ver, Aiden dice que considera que sí, que es un beef. Yo no, yo creo que no, ¿eh? A ver. Koi. De hecho, Koi contra la UCAM, yo lo estuve viendo y tenían el partido perdido. Robaron un dragón o algo así y ahí remontaron. Pero bueno, se ve que perdieron el otro día. No me... No me he metido en el strike este otra vez. Y entonces Ibai puso este tuit. Lo más importante es que estéis en las malas, porque en las buenas todo el mundo se sube al barco, pero en las malas se ve quién se queda de verdad. No seáis duros con los chavales, aunque os decepcionen. Están dando y seguirán dando el 100% para ganar esta liga. Y lo van a hacer. Un tuit de... O sea, Ibai, pues obviamente tiene mucho cariño a su equipo. Ibai, aunque en muchos juegos tenga esa imagen de que es malo y que le da igual perder, Ibai es un tío competitivo y perder le jode mucho. Y a veces en enfrentamientos que hemos tenido nos hemos picado de verdad. O sea, yo no me escondo y soy un chaval súper competitivo, ya lo sabéis, y soy un hijo puta. Pero Ibai tiene una imagen quizás menos competitiva, pero al tío tampoco le gusta nada perder. O sea, a él le gusta ganar. Y eso en muchas competiciones se ha notado. Entonces yo... Oye, hoy... Oye, en señorería, ¿a quién le habremos robado la señal? 9.000 espectadores. Vamos a por la media de los 10.000 espectadores diarios, familia. Javi, lo de Ibai, de Grefg, ya lo iba a decir. ¿Yo qué hice? En vez de responder y decirle mucho ánimo, Ibai, seguro que los chavales se recuperan y estáis ahí y tal, pues puse exactamente el mismo tuit y entonces puse lo más importante es que estéis en las malas, porque en las buenas todo el mundo se sube al barco, pero en las malas se ve quién se queda de verdad. ¿De acuerdo? Entonces puse exactamente su mismo tuit y claro, él se picó. Él se picó porque, sobre todo, también porque pierde tu equipo, estás de mala hostia y entonces te encuentras con un hijo puta como yo, con una foto de perfil, con un traje rojo que pone ese tuit y te picas. Y te picas porque obviamente es un vacile. Pero mi idea, atentos, porque mi idea vino de Comanche. El hijo puta de Comanche lo puso primero. Hostia, pues sigue la sentada mala, Ibai, de verdad, esto, eh, porque mira lo que le pone. Le pone el signo de interrogación, en plan, ¿cómo? Yo estaba jugando el torneo de Mario Kart con con Auron, eh, Juan, Focus, Villín, toda esta gente. A ver, es que si el torneo, ahí va, y le ha salido mal y está en un momento de cabreo, eh, que te cachondés de un momento que a lo mejor le estás jodiendo de verdad, ¿no? Pues no lo ha sentado bien. Entonces yo estaba en Twitter y vi este tuit de Comanche, que digo, ¿y este tuit de Comanche qué coño es? Entonces me di cuenta que era un copypaste. En Twitter se suele hacer mucho lo del copypaste para vacilar. Y entonces Comanche lo puso. Lo más importante es que estéis en las malas, porque en las buenas todo el mundo se sube al barco, pero en las malas se ve quién se queda, de verdad. No seáis duros con los chavales aunque os decepcionen. Están dando y seguirán dando al 100% para ganar esta liga. Y lo van a hacer. Entonces Comanche puso este tuit e Ibai le respondió ya picado con una... ¿Picado? Con una interrogación. Como diciendo, hey, ¿qué está pasando aquí? En plan, me cao en tu puta madre. Y Comanche le respondió con esta foto. La foto, tío. La foto es buenísima, ¿eh? ¡Aiden! Es que Aiden no está, tío. Aiden, esta foto la quiero en la miniatura de hoy, ¿eh? Comanche va el hijo de la gran puta y le responde con una foto de Ibai Calvo, ¿sabes? El puto cabrón. Y entonces yo también lo puse el copypaste. Se picó a muerte conmigo. O sea, le jodió. Y me contestó algo así como, bueno, tú no ves ningún partido. Tú no estás ni en las buenas ni en las malas. No ves ningún partido de Heretics, tal. Y yo ya para quitarle un poco de hierro al asunto, dije, bueno, para de llorar. ¿Pero esto qué es? ¿Lo del jueves 3 de febrero a las 9? ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que es esto? ¿Lo del jueves? Y nos vemos el jueves que va a ocurrir esto. ¿Qué es lo importante? Entonces... Ah, Heretics contra Koi. O sea, ya de por sí que se enfrente Heretics contra Koi es salseante. Hay picante en ese partido. Claro. Pero ya después de este calentón que hemos metido... Hostia. Que hemos tenido por Twitter, la cosa se ha subido un poco de tono y este partido está en juego ya bastante orgullo, bastante karma y bastantes cosas. Sí, sí. De manera que si mañana Heretics gana a Koi, obviamente... Lo de Ibai seguía la parte importante. Ah, vale. A ver. A ver. Vamos a ver este clip. Yo creo que si mañana Heretics le gana a Koi, a Ibai, uno, le da un infarto en directo, dos, revienta su mesa, tres, me bloquea en Twitter. Una de estas tres opciones son las más probables. Bueno, yo lo hubiera bloqueado hoy, eh. Yo lo hubiera bloqueado hoy. O sea, o me bloquea, o me insulta. Checa, Ibai, Sky, Ibai, se enoja con cosas de su equipo si se burlan. Ibai, Sky, Ibai ya. ¿En YouTube o qué? Ibai, Sky... A ver. Pero que me voy a tragar un vídeo de 10 minutos ahora. Me creía que era un Clio o algo. ... muy hater de Koi. Que sí, que casteas en la LVP porque nos fuimos todos, quedamos mejores que tú. Que no te queremos fichar en Koi ni en ningún equipo. Buscaste intentar ser el support de un equipo y no te quiere nadie, la verdad. Pregunta a ver a tu padre si te quiere, porque es que igual me quiere más a mí, incluso tu padre. ¿Cómo, cómo? ¿Quién es Sky? ¿Quién es Sky? Sky. Hostia, qué raro ver a Ibai contestando así, ¿eh? ¿Qué? Joder, qué asco dan los canales estos que suben clips, tío. ¿Cómo no dan las abejas? ¡Que soy una puta zorra! Es que no sé qué soy, no sé qué soy. Vuelta y la marquesa. Madre, pues sí que se calienta, ¿eh? Que casteas en la LVP porque nos fuimos todos, quedamos mejores que tú. Que no te queremos fichar en Koi ni en ningún equipo. Buscaste intentar ser el support de un equipo y no te quiere nadie, la verdad. Pregunta a ver a tu padre si te quiere, porque igual me quiere más a mí, incluso tu padre. Hostia. Es raro. Es raro me a Ibai así, ¿eh? Es raro, ¿eh? Voy a dejar de streamear, por si acaso. Es raro me a Ibai así, ¿eh? Que no me caliente y vuelvo a castear. Que te echo. Total, total. ¡Qué gran hijo de todo! Total. Totalmente. ¡Qué puto grande! Joder, cómo se calienta, coño. Ibaicito. Le paro de los cojones. Totalmente lo echa, que si lo echa, si quisiera. Ahora mismo Ibai echa el que quiera, ¿no? Sulta públicamente o revienta la mesa. O sea, 100%. 100%. Si mañana Eretix le gana a Koi, Ibai se va a pegar una tilteada. ¡Pela hostia! A ver, realmente es sorprendente esto. Porque yo lo único que le he dicho a Grefg es que no se ven los partidos de Eretix. Tú imagínate que me llego a poner en Twitter me cago en tu puta madre, Calvo. Auron es mejor que tú. Hostia, ¿qué hubiese pasado? Lo único que he dicho es un real fact. No te ves un puto partido de Eretix. Hostia, este tío se ha calentado. Va a romper una mesa. Grefg, yo la mesa no la rompo. No te preocupes. Ojo, ojo. Esto hay que verlo bien de cerca, ¿eh? Uf. Mirad el grupo que se estaba viendo aquí, tío. El grupo del terror. El grupo del terror. Dejadme que lo cierre. El grupo del terror. De WhatsApp se estaba viendo ahí. No, esta ventana no. Esta ventana me gusta. Uy, mira, está ahí el chat. Pues chat. Ustedes podéis participar. Venga, va. Os dejo aquí, venga. Os dejo aquí en un ladito, ¿vale? Pero vamos a ver, ahí va el calentado, calentado, ¿vale? No te preocupes. Grefg, yo la mesa no la rompo, Grefg. ¿Sabes por qué no rompo la mesa? Porque si yo mañana pierdo contra Heretics y perdemos contra Giants y el Barça, ¿sabes por qué no rompo la mesa? Porque hay entre 120 y 140.000 tíos y tías que nos ven cada tarde. Y nos apoyan y se ilusionan. Y muchos no conocen ni el LoL. Pero les hace ilusión ver el proyecto que hemos montado. Por eso no voy a romper la mesa. Porque hay gente que se lo pasa muy bien de los partidos. Y lo disfrutamos juntos. Y ganamos o perdamos. Es la polla verlo. Yo no voy a romper la mesa por eso. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo algo mucho más importante que una victoria en el LoL. Que además probablemente mañana la tenga. Que es que haga lo que haga. Tengo un montón de peña que le flipa lo que hago. Y me ve por la calle y me dice Ibai lo que has hecho en la polla. Eso para mí ya es mucho más que una victoria en el LoL. Que encima te ganaré. Por cierto. Que encima te ganaré. Pero yo no voy a romper ninguna mesa. Primero, porque no he roto en mi vida una mesa. Y segundo, porque yo ya tengo algo mucho más importante que una victoria. que muchos desearían tener. Que es toda esta puta gente que están echándose auténticos hijos de la gran perra. Lo digo de verdad, eh. Ahora os lo digo de verdad y corazón y no lo digo por hacer show. Yo cuando a veces veo que estamos poniendo un partido y hay 130... Me gusta la actitud de Ibai últimamente, pero de esto y por incluir a Grefg, yo desconfío pensando en una estrategia para crear hype. Al final, todos terminan colaborando siempre. A ver, el trabajo. El trabajo, familia. Al final, si son los más grandes, pues bueno, mientras que no sea... ¿Qué te digo yo? No sé qué decir. No sé qué te decirte. Yo creo que aceptan como el rol que tiene Grefg de ir picando, pinchando en todas las movidas. Es como lo que le aceptan, ¿no? Es como que crearía muy mal rollo si no lo invitan. Fijaros que Nexus, sin embargo, le sudó todo el carajo de dejarlo fuera cuando Grefg hizo el feo este de primero no querer entrar en Arcadia y luego sí. ¿Os acordáis? Qué descarado fue Grefg ahí, ¿eh? 30.000 tíos y tías. ¿Viste un partido de LOL? Hermano, que el récord de la historia de la LVP cuando comentaba yo eran 70.000 personas. ¿Esto qué está pasando? Es una auténtica fumada. Es una auténtica fumada. Que me encantaría ganar. Hombre, obvio que me encantaría ganar, chicos. No me gusta perder ni a las canicas con mi primo, coño. Pero eso para mí… Es que si perdemos mañana pues 4-4 y lo intentaremos la semana que viene a ver qué pasa. A lo mejor perdemos contra el Jaios, 4-5, lo intentaremos contra el Barça y lo intentaremos meter en playoff. Es que en verdad, tío, no… Realmente nunca me he enfadado porque Koi pierda. De hecho, realmente nunca me he llegado a enfadar con nadie que se haya metido con Koi. Lo que a mí sí me gusta hacer es proteger a mis chavales porque creo que estoy en la posición de proteger a mis chavales y todo lo que pueda proteger lo haré. Soy el León. Protegeré a mi gente, por supuesto, pero no, ni rompo una mesa, ni te voy a bloquear, ni me voy a mover loco. Yo soy protector, soy Koi protector. Yo noto que estás hablando muy en serio, tío, y el otro lo ha dicho medio de broma. A ver, porque está picado un poco, en plan que está cabreado. No ha picado por a ver quién gana, pues no sé qué, sino que está cabreado. Está de mal humor ahora mismo, Ibai. Entonces, yo estoy en la sabana y soy el León y yo intento proteger, pero yo no me vuelvo loco, ni te voy a bloquear, ni voy a romper una mesa, por supuesto. Aparte de que ganaré a Eretics, por supuesto. Aparte de que ganaré a Eretics, por supuesto. Y si no ganamos mañana, ganaremos en playoff. Y este clip me lo podréis sacar. Os lo aseguro. Os lo aseguro. Aparte de eso, pero si perdiese, que puede pasar, Eretics es un buen equipo, van bien en la liga, tienen buenos… Sí, hasta le respondió el copypaste de Comand… Sí, 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 sí. Está rayado, está rayado, está de mal humor. Vamos a ponerlo por lo menos eso. Jugadores. Koi y papá. ¿Y qué? Koi y papi. ¿Y qué? No, 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 Gref, no te voy a bloquear, no te preocupes, de verdad. No te voy a bloquear, no te voy a bloquear. Creo que el copypaste del otro día es desagradable, es en un punto donde quizá no lo deberías haber hecho. Lo ves. Hazlo igualmente, te responderé y te sacaré a bailar. Por supuesto, por supuesto, pero hazlo igualmente. Me encanta que haya tanta gente pendiente de lo que pasa con nuestro puto equipo. Hay gente pendiente y deseando que perdamos. Y cuando ganemos, te diré, fuck you, fuck you. Me encanta que haya tanta gente pendiente. ¿Qué pasa? ¿Cuántos patrocinadores tienen? ¿Han ganado? ¿Han perdido? ¿Qué están haciendo? Están ahí pendientes. ¿Están ahí? Es como el cocodrilo cuando está en el río que solo saca los ojillos. Bueno, pues yo soy el león y estoy en la sabana. Pero es que detrás mío del león tengo un montón de animales, aproximadamente 130.000, rodeándome. Águilas, tigres, pumas, monos. Los tengo alrededor. Eso es lo que tengo yo. Por eso no romperé ninguna mesa. Por eso no romperé ninguna mesa. Pero hay gente que está pendiente, está ahí. Me encanta esa sensación. Me encanta. Estoy cachondo para el partido de mañana. Qué ganas tengo del partido de mañana, chicos. Qué ganas tengo. Bueno, familia, eres un bifeillo. Sí que es verdad que la ha cogido en un momento rayado y le ha tocado los huevos. Sí, sí, le molestó. Estaba hablando en serio, me creía que tal. Lo que pasa es que Ibai siempre se modera mucho. De hecho, voy a grabar ahora el vídeo que había grabado hoy en el canal principal sobre otro caso en el que yo le noto que hay algo que la ha sentado mal, realmente, pero se modera, se modera. No quiere liarla, no quiere liarla nunca. Pero se nota que le sentó mal el copypatch en ese tema y en ese momento. Se nota. Pero bueno, no pasa nada tampoco, verás tú. Esperemos que la sangre no llegue al río, ¿no?